Es algo que necesitábamos, un triunfo. Veníamos haciendo bien las cosas, pero bueno, el fútbol tiene eso de que por ahí no se te dan los resultados. Y bueno, por suerte hoy pudimos hacer un partido correcto, creo yo, y nos llevamos un merecido triunfo. Vos como delantero venías con una racha adversa. Si bien no llegaste hace mucho, llegaste hace poquito, pero no podías convertir tu primer gol. Bueno, hoy finalmente llegó. Me imagino que con mucha alegría. Sí, sí, la verdad que venía con una mala racha. Venía arrastrando muchos partidos sin poder convertir. Pero bueno, hoy se me dio, le sirvió al equipo. Y más que nada contento por el grupo porque se lo merece mucho. En el poco tiempo que llevas en el club, ¿cómo te estás sintiendo con tus compañeros, con este grupo de compañeros? Que bueno, es una tera complicada porque el deporte estaba complicado en los resultados. Pero creo que de a poquito, bueno, se fueron entendiendo en la cancha. Sí, la verdad que cuando llegué, el club me gustó en todo sentido. La verdad que me encontré con un grupo hermoso, muy unido, que trabaja. O sea, trabaja mucho para poder hacer bien las cosas los fines de semana, ¿no? ¿Qué es lo que te pide Ariel cuando entras a la cancha? No, Ariel me pide mi principal función es fijar a los centrales, pivotear y, bueno, hacerle el aguante al equipo más que nada en la zona de ataque. Para la gente que no te conoce, Gonzalo, contanos cuántos años tenés, de dónde venís vos. Yo tengo 22 años, yo jugué en Unión de Santa Fe, llegué a jugar en reserva, estuve ahí hasta último momento. Bueno, por decisiones tuve que irme. Luego estuve en Deportivo Armenio, en la B Metro, en que, bueno, por diversos motivos decidí volver a mi ciudad. Y, bueno, vine a este hermoso club, como dije, que la verdad que estoy muy contento acá. ¿Vos sos de Santa Fe? Yo soy de Santo Tomé. Perfecto. Bueno, la última que te daba, Gonzalo, ¿a quién se le dedica este gol y esta victoria? Al grupo, al grupo, porque se lo merece, como dije. Se merecía este triunfo y la verdad que yo creo que le va a hacer bien para afrontar las últimas fechas, que por lo que tengo entendido hay chances todavía.